Yeri, no hagas las cosas por despecho No, es que, o sea, me frustra porque No, no hice nada por, o sea, no hice nada por despecho, ¿saben? Entonces, les voy a contar como yo Como pasaron las cosas en mi cabeza Y como yo lo sentí y como yo lo pensé, ¿ok? Entonces, pues dijimos, no, pues vamos a un antro gay Y yo la verdad, no, hasta dije en el vivo No quiero ir a un antro hetero Porque luego los vatos me están chingando Porque pues la neta estoy bien bonita No, pero sí, o sea, luego se la pasan chingándome Y luego pues este, pues me enojo, ¿no? Luego los mando a la verga Siempre me ando peleando con los vatos en los antros Y, este, pues dije, pues vamos a un antro gay Porque ahí pues no me acosan, o sea, pues ahí está chido Pues ahí está muy tranqui, ahí todos respetan Bueno, no respetan privacidad, pero Pero pues no te acosan Entonces, este Hagan de cuenta que, pues ya Estaba yo en el antro Y, pues llegamos a un antro gay Estaba todo muy padre, muy acá, muy ajá Bailando, perreando Y pues tomé, obviamente Y, ay, se me quiere salir una chichi Entonces, este Lo que pasó fue Que, pues estaba platicando yo Con Paola, mi amiga Y pues Y pues, no sé Pues, o sea, miren, les voy a decir algo Yo sí me he dado besos con mis amigas Bueno, con esta putita, ¿no? Porque como que casi no se baña Ay, pobre perra Pero sí me he dado besos con amigas Pero así de que, de desmadre, ¿sí? No, si escuches el agua Porque creo que estás un poquito sorda, perra Pero yo me voy a bañar Ah, hasta que por fin te bañas Hoy no Pero yo me voy a bañar así Entonces, pues ya me he dado besos con otras mujeres Inclusive me he dado besos de tres, ¿sí? Pero, o sea, como que no sé No sé cómo explicarlo O sea, no lo veo así como cuando yo me beso con un hombre O sea, no sé cómo explicarlo Pero yo no lo veo de la misma manera Que cuando me beso con un hombre Cuando yo, o sea Cuando yo llego a besarme con un hombre Pues, pues no sé O sea, como que Como que sientes diferente Y cuando te besas con una mujer También sientes diferente Entonces, pues Yo cuando me beso con una mujer Yo, pues, lo veo como de amistad Como de relajo Y yo sé que no es cualquier cosa Porque, bueno, no sería lo mismo a lo mejor Que No sé, o sea No sé Ay, bien, ya me hice bolas Bueno, el caso es que Algunas van a entender Otras no me van a entender Este Vi que muchos me estaban atacando Y pues sí, sí, es como que Me siento incómoda, ¿saben? Como que Como que no es un tema como quería yo Relevante de tocar Porque digo yo, pues es que no O sea Yo Sentí Que el beso fue de amigas O sea Nos dimos un beso de amigas De eh De desmadre Y ya O sea, me explico No pasó a nada más Entonces ¿No fue un beso con sentimiento? No, no Ajá No fue un beso de Ay, te amo O sea, no, no, no O de Ay No sé, o sea No sé No sé cómo explicarlo Pero no Fue un beso así, ¿saben? Este Fue un beso de amigas O sea, realmente como que Pues yo así lo vi en mi cabeza Así lo sentí Fue un beso de amigas Que bueno, o sea Muchas van a diferir conmigo Y está bien Eh Ponen Ya me ataqué No, no te ataques Escúchame Miren Este Muchas personas Se dan besos así Entre sus amigos Del mismo sexo Y no lo ven mal O sea, es como de que Ajá, relajo, ¿no? Hay muchas que lo hacen Y hay muchas que no O sea, siento que es cosa De la nueva generación La chaviza se besa Con sus amigas Cierto Pero, o sea Eh No sabía que me estaban grabando O sea, de hecho me sorprendió Que tan cerca estaba Me estaban grabando O sea Güey, literalmente Me ven la angina Me quedé perpleja Yo no me di cuenta Que me estaban grabando Claramente Este Y güey, pues La verdad O sea No pensaba contárselos Porque Pues para mí era solo eso Un beso de amigas Y como que No lo hice como en plan de De putear Lo hice en plan de Eh O sea, como que Beso de tres, ¿no? Pero fue de dos O sea, fue un beso de tres Pero no más dos Y pues ya Digo Ahora Es que esto es muy agotador, ¿ves? Digo, Paola y yo somos amigas Vi que andan poniendo Que es mi nueva Novia Que yo ya cambié Al pito Por Panoche Que, ay, no Una bonilla se trae Pero, bueno Yo en esa parte Debo aclarar Eh Yo soy heterosexual No estoy negando Que a lo mejor Me pueda llegar A atraer a una mujer O tener yo algo Como una mujer Pero, o sea Realmente Lo que más me atarante Es el pito Entonces Eh Pues no lo veo De la misma manera, ¿no? O sea, yo No sé O sea No sé O sea, no es como que No sé O sea, es que es turbio, ¿no? O sea, es como La sexualidad es muy turbia Yo siento que todo el mundo Es un poco gay Todo el mundo es un poco gay Y así Entonces, no sé O sea, no sé cómo explicarles Pues yo Me O sea, yo siento No, les voy a decir algo Y me ataque Les voy a decir algo Y me ataque O sea O sea, sí me molestó Sí me molestó Que como que Me empezaran A llegar mensajes Homofóbicos Me molestó bastante Porque Así me gustaran También las mujeres O así un día decido Y les digo Pues, ¿saben qué? Pues sí O sea Tengo una novia O sea Que Como que ¿Cuál es el problema? O sea, me estaban poniendo así De qué asco Eso es pecado O sea Neta no puedo creer Como que Todavía satanicen Estas cosas ¿Sí? O sea Es súper Yuri de su parte Y yo soy gay Entonces No sé Bebé Sí está muy turbio Y así Como que sí me ataqué Al ver eso Sí me ataqué Al ver mucha homofobia No No soporté Eso sí No soporté No